¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha. Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez. Pues yo soy tus complejos. Solo al dejarme escapar llegas lejos. No te das cuenta de que soy tu voz. Ven aquí, ruégame desaparecer. Nunca fuimos tú y yo. Tú y yo nunca fuimos dos. Yo no entorno los misterios de tu mente. Yo no soy la enfermedad, soy el paciente. Es la cobardía la que nos anula. Mira bien tu bondad, es absurda. Y piensa esta verdad que soy posesivo. Ves mi realidad como algo nocivo. Intentas escapar de lo conseguido. Y no ves que sin mí no estás vivo. Y yo soy tu mejor error. Tu peor terror. Venga, acéptalo. Tu peor terror. Tu mejor error. Venga, acéptalo. Soy más fuerte que tú. Quédate con tu fuerza y con tu existencia. Yo solo quiero que desaparezcas. Deja de mentirte. En cualquier momento estallarás y ya no existirá más Freddy o Fred. Es que no te das cuenta. Tú eres quien miente. Hasta que llegaste yo estaba tranquilo pasando desapercibido. No, 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 no. Fíjate bien. Fíjate bien.